Cinco reclusos se enfrentaron a golpes en el centro carcelario Pavón. La policía intervino y logró someterlos al orden. La mañana de este domingo, el desorden entre los reclusos de la granja penal Pavón alertó a las autoridades y provocó la movilización de las fuerzas de seguridad dentro del centro carcelario, en donde se detectó el inicio de una riña entre los internos del lugar. Según la información proporcionada por autoridades del sistema penitenciario, cinco internos participaron en la pelea, quienes resultaron con golpes que no ameritaron su traslado a un centro asistencial. Como método preventivo, autoridades movilizaron a agentes especializados al sector para evitar que la situación continuara. Durante el día, las actividades continuaron desarrollándose con normalidad y las visitas no fueron suspendidas.